Hey, yo soy Perciferi, ando con... Blani Baby Nataniel Cano, Víctor Sibrian Que me importa en vivo Víctor Sibrian le mete muy bacana ¿Se ha escuchado? Blani Eric Sproul, ¿verdad? Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo sé hacer mejor Porque si pides paro te sale caro el favor Para serles sinceros sí le batallé Pero a la vida en ningún momento me le raqué Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más Su color de Sibrian es achorado, ¿no? Nataniel Cano la rompe hoy Pero Sibrian... Y hoy todo cambió Ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló ¿En dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Bien calados, compa Víctor Jajaja, lo abierto, compa nada Y puro CT Y puro racho, mil viejos Bien, me gusta cómo canta Víctor, ¿eh? La canción está buena Sí Muy buena Está chévere La historia y todo, bueno Y ellos cantan bien, muy bien Y ahora todo se arriman en que les puedo ayudar Pero está en vivo Está muy buena, sí, en vivo Sí Tiene mucho flow ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Sí Qué muero, ¿eh? Qué muero, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta porque la vida se encarga de comerse a los débiles si no eres seguro de a dónde quiero llegar en la vida no esperes nada de ello calla tus planes, calla tus metros no todos quieren ver teorías solo venimos de amigos aquí no hay más cura caer en la vida así es menos rosa la cadena que buen tema me gustó siento que mi música está muy chévere es muy bacano canta muy alucinante me gustó mucho palo de palos que me importa